Cuando tú y yo platicamos, de muchas cosas hablamos Cuando tú y yo nos reímos, de las locuras que hicimos Cuando me dices te quiero, yo te contesto, te anhelo Yo quiero estar junto a ti, es lo que me hace feliz Un día te voy a robar, tú no te podrás negar Y en una nave espacial, contigo me quiero escapar Al planeta, el más bonito, el que tú quieras Mientras miramos de reojo las estrellas El universo será todo para ti Para que en la luna nos iremos a vivir Después de todo, nada nos cuesta soñar Para que nadie nos intente separar Y en el planeta del amor, juntos tú y yo No dejaremos que termine la pasión Yo te daré todo el amor, que tú me pidas A cambio de que no te vayas, vida mía Y en el planeta del amor, siempre tú y yo Nos uniremos en un solo corazón No, 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 no No, no Apart Lo Entra Lo Lo Lo